bueno nos encontramos nuevamente en un vídeo más el día de hoy vamos a realizar un qué? un juego de superar este el equilibrio cómo sería eso te van a ver cara de malo alexis yo no sé qué vas a hacer ahí va bueno pues ahí donde están estos dos chicos alberto sinceramente si a peyes de ahí este niño bueno pues y quiénes quiénes van a participar todos no ellos sí podrían pasar porque están pequeños quien va a comenzar para que empiecen ya porque el vídeo está corriendo y tenemos que ver ok sería elmer y ronald por la para empezar alexis miren pues mire pues maricarmen qué tal usted está distraído por de atrás le está haciendo cosquillas o sea si la va a votar bien solo no ya eso ya usted ya exagera ya acá mario no usted cree que lo estoy juzgando mal y los suscriptores que le miren la cara alexis a ver si es cara de picar y otra palabra yo yo también yo también entonces ya me va a ver si supera supera sus miedos la hermosa janet mario marilin de hermosa janet va una rosa viene pasando una hermosa rosita traída desde méxico ella va a modelar en el palo va a modelar Janet en la pasarela vamos a modelar Emelie allá para que la miras no va a decir que dónde está la muchachón solo dos mujeres han venido vamos a ver aquí las chicas van a demostrar el equilibrio que tienen y van a cruzar ese a Janet lo va a pasar de una uy la vaca deja a mi mamá vamos a la vaca 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 no lo logró falta Mari Carmen, Yuli y Jan, este Emelie la colombiana la colombiana como que es de oro no me quiere chucar no me quiero chucar no me quiero chucar no me alumbra amarrate el bloomer Emelie una pose ahí wow no me alumbra me dijo usted vio una luz por ahí en lo más lejos una luz ahí en lo más lejos ella vio la luz al final del túnel agarre bien ese volado mucho amarre bien usted el bloomer quería decir ahora si mire mire como es yo pero le llamo nose la!". t- el colombiano corra! la colombiana no vaya ¡Uy! ¡Uy! ¡Y ahí uno pide esto! ¡Mmm! 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 ¡Ya pasó! ¡Y era lo que decía! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira quién viene allá! ¡Mira quién viene allá! ¡Uy! ¡Va! ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora! ¡Trégame la llena! ¡Por! ¡Trégame la llena! ¡Por! ¡Trégame la llena! ¡Uy! ¡Ah! Yo creo que la... Él lo hizo... ¡Solamente por no chocar de los pies! ¡Ah! Se... Se forzó un gran rato... O sea... Mucho para no ensuciarse los pies. ¡No quiero tomar Carmen a la amistad de Jay! Es que todo quiere... ¡En cerebrilla! ¡Va! ¡Va! ¡Cerebrilla! ¡Ajá! ¡Démon! ¡Alla voy a modelarle más! ¡Modéle! ¡Enamórela! ¡Ella quiere ver si puede! ¡Ella era buena para la competencia! ¡Y por qué será que no pudo, pues! ¡Vaya ahora va, Elmer! ¡Otro intento! ¡Otro intento! ¡Otro intento! ¡Es por demás! ¡A la segunda casa! ¡A la segunda! Si oyeron que me dice aquí ahí! Como que no tiene que darle ánimo pero logré! ¡Es una gran mala palabra me dice! Ah, allá atrás de usted! ¡Páguenle usted allí! ¿Ah? Como que no haya me lo ha dicho. Nada! Si es malo. Demuéstrele que usted puede. Por eso le digo pague eso, eso que le dijo. No me vale porque es el segundo intento, es el segundo intento, no es obvio pero la idea era que lo pasara, no importaba cuánto tiempo Y Yuli no va a pasar Pasa Yuli, pasa él, pero ahorita después pasa Yuli Suéltelo, dice Suéltelo que me voy a ir de aquí No, Alexi, no Sería machista Solo porque no tenemos una colchoneta, no que pusiéramos ahí unos banderines a ver quién llega primero a agarrarlo A la campana Pues sí, a la campana Qué bonita la campana Campanazo va a dar en el suelo No me veía afligida porque uno en el momento no actúa, uno solo cae Ajá No, quizás no El otro Y pasar debajo sería sin que se lo detengan Sí, sin que lo detenga nadie No Sin que lo detengan cuando ya pase abajo Ajá, abajo cada quien se rebusca Aquí están pulseando el equilibrio de cada persona Exacto, exacto Ay, qué hombre Más fello el que va a poner en el mar Ay, 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 ay Se dejó ganar por la mierda Ni siquiera No se me niegan nada, Helmer Estás defraudando el honor de los hombres, Helmer Pues sí Allá van a ver ustedes No, porque yo no voy a pasar peligroso de quiebre ¿Por qué? Si aguantas Sí, si aguantas ahí ¿Por qué no queremos? O sea, yo por qué no puedo pasar, va? ¿Quieren que le narremos su pasada? No, ¿por qué? De Australia Practicando el tubo De África Practicando el palo Traficante casi le dijo Sí, él es que le hace feo Y dice que uno se lo mueve Hoy, Alexis No, 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 no No, 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 no Sí, ahorita ya pasaron las chicas Ya no afecta Como la Yulia es chico Dice que de último va a pasar Ella es un varoncito Pues no quiere participar Como dijeron que solo las mujeres Amarrate al bloomer, Ricky, porque ¿Sos mujer o hombre? Si sos mujer no vas a pasar No, Alberto, parecido a él Las mujeres han posado hasta bien No los dejes humillados usted, Rigo, si no Deja de llevar el honor de los hombres y no pasa Con los pies más bellos del buño Uy, solo porque le dije yo que si era Uy, ay Vaya, nexty, dale Yo sentado voy a pasar Una pasada sentado a ver si lo puedo bajar sin agarrar el palo Tienen que pasar A caer ahí Apure que Aja Tres hombres no pasan ya, la canteamos ya Ya no vamos a perder, digo todo Va el mexicano, amigo de Diego Rangel El gordito ¿Cómo yo lo tengo bien? Mírate con la pierna Entonces Y él modela así Él modela Así Uy, uy, uy Va Entonces Lo superó Sí Entonces Ya probamos ahí la Como la Yuli La Yuli era hombre, no pasó Dice Ajá A ver si va a pasar Porque ya Sí Porque Yo creo que así Ahora va la rosita de la Yuli Y de qué Maricarmen El video se trataba para ver el equilibrio que poseía cada Cada integrante, va Cada participante Si no pasa, va Ahí vamos a ver por el final del video para ver si Yuli lo logra No, ahí va a pasar el telemaricarme Ay, cala Ay, usted pasó, va Al final de dos veces Sí, pero me cayó Pues sí, no da un intento Pues sí, sí Dos veces y no pasó Y de nuevo, güey Pásame Porque falta, que falta Con la hermosa Yuli Yuli terminamos Sí Así finalizamos Porque Pero el video ya El video se los alargó Y ya por eso Vamos a ver Ajá Sí, con Yuli Vamos a ver si supera a ella Este Y no va a intentarlo, pues Peor que Maricarmen va a quedar Maricarmen lo logró a la segunda Pues sí No se vaya Este A caer ahí Hola Y la Y la Modela Así Va Va Yuli lo superó Ahí mostrando el equilibrio Que tiene cada uno De los que participó Ahí en el divertido juego Ajá Probando ahí La Probando el equilibrio Bueno, pues así Llega Finalizamos con este video Saluditos y bendiciones Adiós